Resumen de noticias UNLAR Homenaje a David Gatica en la UNLAR Con la presencia del reconocido poeta se realizó el encuentro diálogo y recital poético en el microcine de la UNLAR Yo digo que lo de la provincia tiene que enseñarse desde el jardín de infantes hasta el último año de la universidad Avisoran el fortalecimiento del programa de integración SUR-SU Como parte de un extenso programa de actividades, el rector Fabián Calderón avanzó en materia de co-operación, movilidad, pos-graduación y de relaciones internacionales Inician inscripciones para el ciclo lectivo 2019 Comenzarán este 29 de octubre para todas las carreras de grado y pregrado Y se van a extender hasta el 22 de diciembre, a excepción de medicina, odontología y licenciatura en enfermería Este fue el resumen de noticias UNLAR